¡Suscríbete al canal! A mí y a los que lo tradujeron, nada, nos importa cero Pues nada, gentecilla, mientras tenemos esta mierda de conversación que no nos importa, yo lo sé Ya os digo que es un lunes raro, porque es un lunes en el que yo me he levantado súper tarde Y esto no puede ser, no puede ser, pero es como esto ¿Os acordáis el sábado me levanté con dolor de cabeza? Muy fuerte Y estoy muy cansado de trasnochar, han sido las fiestas de mi barrio y tengo que descansar Entonces pues le he dicho, venga, me levanto tarde, qué maldad Y bueno, pues ya está Parece que hemos conseguido salir de aquí Así que ya voy apurado, porque es 40 minutos más tarde De lo que me suele levantar Debería haber finalmente se cansado de luchar conmigo Yo seguro que así Y ya está Teníamos que meter un mid y no sabíamos que meter Así que metemos este trocito de mierda Que no es nada Básicamente es lo que acaba de pasar Nos falta solo un camino Madre mía Madre mía, cómo se meten, ¿no? No pasa nada Déjame No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vexen El simple hecho es que tu proyecto fue una falla Lo mejor no nos desprende A ver, los experimentos fallan. En esta organización, tu número 11. Yo soy número 4 y no te voy a tener. He entrado en este castillo y nominado por nuestro líder. Defiarme será visto como treason contra la organización. Los traidores están eliminados. Yo creo que eso es lo que dicen las reglas. ¿Quién necesita un half-baked, bueno, para nada? ¡Madre mía! Vexen, no puedes ganar contra a Sora. ¡Nadie puede para empezar! Como solo puedes ver la superficie de las cosas, no debería esperar que te aprecien mi verdadera poder. ¿Oh? Entonces, déjame mirar mientras lo pruebas. ¿Qué? Ninguno de nosotros deseamos ser sospechosos de un comrade. Tu insinceridad es confortable. ¿Vas a luchar contra este? Tienes un desafío como ese a Vexen y él... ...seriamente quiere eliminar a Sora. Eso sería un desnudo. ¿Qué hay que hacer? Tu héroe pronto se ha retirado de la existencia. Pero creo que hay una cierta promesa que te ha hecho. ¿No es cierto, Nomine? Sí. ¡Guau! ¡El desnudo! ¡Hemos llegado muy alto! Sí. Eso debe significar que hemos perdido. Tienes altos flores de trabajo de nuestras recuerdos. Sora, todavía no es demasiado tarde. ¿No crees que deberíamos volver? No lo puedo hacer. Porque... Eso sería un desnudo. Eso sería un desnudo. ¿Un desnudo? ¿Qué sería eso? En las islas, prometí a Nomine. Que... Que me quedara segura. En mi propia vida. ¿En serio? ¿En serio? Pero... Lo olvidé. No lo recuerdo hasta que me olvidé de todo lo demás. Una promesa entre nosotros. A ver, a ver, a ver, a ver. Por eso... No puedo ir. Ahora que recuerdo la promesa... Tengo que mantenerlo. Claro. Entendemos... Sorrow. Así de repente hoy. Nunca me había pasado, pero hoy sí, ¿sabes? Bueno, pues ya está. Le ha costado, pero ha guardado la partida. No lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo. Pues nada, vamos a ver... Qué mundo nos depara hoy. Hollow Bastion. El único que nos queda. Se está montando aquí una curiosa, ¿eh? Porque... Vemos que en la organización hay como clasificaciones con los números. Vemos que... A ver, una cosa que quería decir. Los experimentos, ¿vale? Puede que salgan mal. Y de hecho, la mayoría de los experimentos salen mal. Pero de eso se aprende. O sea, es normal. Y es bueno que... Es mejor que te salga bien el experimento a la primera. Pero eso no ocurre nunca. Hay que seguir investigando, así que... Odio la frase que ha dicho antes el otro. En plan, sigue decepcionándoos. No, los experimentos están para eso. Para experimentar. Oigo voces, me pregunto quién será. Ahora, con esta mini charla que os he dado... Seguimos el juego. Shhh, creo que algo va mal. Bestia. Y Bella. Pero Bella, no te entiendo. He venido a rescatarte. Bestia. Yo no te lo he pedido. De todas formas, no pienso regresar contigo. Así que pierdes el tiempo. Bella, ¿te has vuelto loca? ¿Piensas quedarte aquí con esa bruja? ¿Qué bruja? No diré nada más. Ahora vete antes de que te vea. La bruja, ¿no? Ella ya la ha visto. Bella, ¿qué? No sé muy bien lo que pasa, pero ¿va todo bien? Venga, anímate. ¿Habrá algún motivo para que ella diga eso? No me compadezcas. Nadie podría querer jamás a una bestia. Pobre. Ojalá hubiera algo que pudiésemos hacer por él. Vamos a hablar con Bella. Seguro que es eso, vamos. Lo siento por retos. Pero es que estoy un poco malo también. Pero aquí estoy haciendo vídeos para vosotros. Madre mía. Me encanta la canción de... Hollow Bastion. O de Bastion Hueco, como lo llamáis. Pero me encanta. No, 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 no. Desuelto mucho. Vale, esto lo puedo poner y lo puedo quitar. Vamos a ver cuán fuertes son aquí los bichos, porque puede que sean muy fuertes. De momento tenemos este grandote, que antes no lo teníamos. Así que... Tiene algo más de vida, pero no tiene mucha resistencia. O la misma, más o menos, que el resto. Oh, una carta dorada. De salada de regalo. Guay. Chachi. Vale, esto está para activar y desactivar eso. Supongo el ascensorcillo ese. Esto es para romper. A ver, a ver, a ver. Ven aquí, bicho. No le he dado, ¿verdad? No le he llegado a dar. Bueno, no, esos no. Esos son difíciles, eh. Hay que darles por detrás, además. O con magia, supongo que también se le podrá dar. Sí, hay que darles por detrás o con magia. De hecho, yo creo que va a ser más efectivo con magia, efectivamente. Thunder. Mierda. Win. Sacando cartas a lo loco, eh. Venga, ponte a girar, Goofy. Ya estás mi OP. Es que ni me muevo, eh. O sea... No me han quitado nada de vida, así que... Voy a barajear. Me ha curado. No lo necesitaba, pero me ha curado igual. ¡Hala! Toma por culo. Joder, con la escuridad omnipotente. Joder, con la escuridad omnipotente. Sin duda, o sea... Estoy viendo que es más útil. Por cierto, ¿hacia dónde tenemos que ir? Sería algo a tener en cuenta, ¿no? Hostia, tengo que ir hasta Mordor, eh. O sea, tengo que irme para allá, saco. Hacia donde estoy mirando ahora mismo. Hacia esa pared, saco. Eh, 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 eh. ¿Te me relajas, puta? Mierda, me ha dado. Y encima estoy confuso. Genial. Se me acaba ya la confusión, por favor. Gracias. Es que soy incapaz de mover cuando estoy confuso. O sea, literal. No sé. Hola, hola, hola. He perdido 30 cartas. Nooo. Quiero pegar a este. Hostia, hostia, espera, espera, espera. A ver, por favor, ven. Me falta uno, ¿no? ¿Dónde están todos ya? Falta este. Me cago en que pares, quieto. Y ya está. No me gustan las alas de ruletas. Lo he dicho ya, ¿no? Vale, quería romperlo antes de que me guiara porque... Bien, bien. Ah, están complicados ya, eh, los... Los bichos estos. A ver. Los combates. Joder. Es que hay montón, tío. No. No. Va, voy a tirar... Quería tirarle los filos a este, pero he visto que no se puede. Me ha curado, gracias. Me lo ha cortado. Me lo esperaba, eh. Que me lo cortaran totalmente. O sea... Joder, eh. Me está costando ya estos combates. Vamos a ver. Por aquí. Dame cosas. Ahí, ahí punticos. Joder, pero cuántos bichos hay. Acabo de matar aquí uno, ¿sabes? Bien. Y ya está. Ha sido fácil este. Fuerte iniciativa. Ok. Por aquí abajo. Aquí. Para pegar. Un poco más, ¿no? Bueno, habrá ahí algún combate. Vamos a pegarle. Pero no parece que haya nada más cogible. Caguen. Dale. Vamos a matar a unos pocos de estos. Mmm. Yo quería los fallos para este, pero bueno. Esto va a hacer. Caguen. Está muy OP. Siempre lo ha estado y siempre lo va a estar. No se lo carga. Por poquito. Por poquito. No, por poquito no. Faltaría a todos esos. A ver si el genio se lo carga. Si no, confiaremos en Cloud. Bien, bien. Sale a Premium. Me. Venga, vamos. Dale. Perfecto. Pues no parece que haya mucho más. Porque eso... ¿A dónde lleva eso? Hacia arriba, ¿no? No, ya está. Pues vamos a entrar aquí. Sí, sí, sí. A ver. Vale. Vale. Vamos a empezar a usar de estas porque es que... Lo he dicho. Nunca las uso. Vale. Tenemos que seguir hacia delante, eh. Estoy viendo a ver si tenemos aquí algo para golpear. Hay poquitas cosas ya que golpearos. Pues es mi sensación. Ah, cómo mola. O sea, aquí me voy a pegar y me voy a matar o algo así. Vale. Ahora soy más fuerte. Me mola. Me encantan estos bichitos. Joder. Son casi todo nueve lo que tengo en mi inventario ahora. Pero de... Solo de físicos. No sé por qué salto. No hacía falta, eh. Pero cero. Para este sí hace falta saltar. Y ya está. Venga. Venga, salas premium. No sé qué significarán, pero salas premium. Oh, mierda. A las columnas también puedo pegarle. Porque sí, ¿sabes? Porque les apetecía. A ver. Ya que estoy, ¿sabes? Pues... Le pego a este. ¿Ya? No, verdad. No. No, aquí Donald. Vamos a hacer de las nuestras. A ver, Ángel. Para este tienes que saltar, pues si no, no haces nada. Ahora. Y este no va a hacer mucho. Porque están volando, así que... Pues ha cargado a uno. Este igual. Tiquitiquiti. 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 Vale, morís todos. ¿Ya? Sí. ¡Perfecto! Vale. No sé si me lo habrán dado esto o no, pero me sentaría muy mal que no me lo diera, ¿no? ¡Hola! Vale, hay que ir por aquí. Espérate, espérate, espérate. ¡Oh! Me ha pegado él, me ha seguido. Bueno, así me lo ahorro elirio. A ver, por favor, ven. ¿Puedes morir? Gracias. Me ha encantado el golpe. O sea, ¿te ha visto eso? No. Debería morir. Pues no, porque ha decidido no darle. Vale. Vale, ya está. Hoy me curo, perfecto. Fuerza de Kimia. Me sigo subiendo esto porque sé que voy a comprar más cartas, así que... La siguiente ya va para él, este, lo prometo. A ver, por favor, estúbeme. ¡No! Estúbeme, te dije. No me abandones. ¿Esto se puede pegar? Un momento. No. ¡Jope! ¡Hola! ¿Vienes otra vez? Es que soy un poco tonto y no me he subido antes. Espérate, que no me subo otra vez, ¿sabes? Soy capaz. ¡No! ¡Carta, carta! ¡No! Tío, ¿por qué siempre decide mi bicho darle? Oye, estas son duros estos, eh. Me cago en Dios. Y ya está. Otra oscuridad omnipotente. Me cago en la oscuridad omnipotente y en todo, eh. ¿Dónde está mi carta? La he perdido, ¿verdad? Siempre pasa lo mismo. Mi Kenwin... Ahí está mi puerta. Esto creo que tengo que romperlo. Vale, le pegué, joder. Se está intentando pegar al bicho de detrás, ¿sabes? Por lo menos... ¡Joder! ¡Locura esto, eh! ¡Locura esto, eh! ¡Locura! ¡Locura esto, eh! A ver... No se mueren, eh. ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Yijuu! Cofre escoltado. Vale. Vale. Falta uno. Aquí ya le da, ¿verdad? Sí. No le di. No le di, no le di, no le di, no le di, no le di. Que buen... Al igual que me gusta mucho la canción, se me está haciendo ya repetitiva. ¿Sabéis lo que os digo? ¡Muere! 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 Bueno, agentecilla, la vamos a ir dejando por aquí. Voy a intentar poner aquí una carta de estas guachis. De nivel 2, vale. ¡Uf! Me estoy quedando sin cartas de estas, eh. Espero conseguir de... Ah, tengo bastantes aún. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. ¡Arregaleis favoritos! Y suscribiros a mi canal, que son 4 clics. Y ahí me hacéis feliz. Y para cualquier sugerencia, me lo dejáis en los comentarios o en el Twitter. ¡Uh! Hemos cambiado de zona. ¡Qué guay! ¡Qué chachino esto! Oh, la he conseguido apagar. Quiero apagarte también. Gracias. Bueno, pues eso. Nos vemos mañana más y mejor. ¡Chao! ¡Adiós! Voy a... Fuera de cámara siempre me retoco la baraja, ¿vale? O sea, os aviso, porque si alguna vez encontráis algo que no es normal, por eso. Así que nada, ¡Chao! ¡Adiós!